Las promesas donde la historia tiene... Compartimos la catequesis en un minuto. Hoy en el Evangelio de San Lucas, Jesús aparece invitando a creer en el signo de la Pascua. Ustedes piden un signo, no se le dará otro signo que el de Jonás. Tal cual lo plantean los evangelios paralelos. El signo de Jonás es que tuvo tres días y tres noches en el vientre de una ballena. Así también el Hijo del Hombre en el seno de la humanidad hablando Jesús acerca de la Pascua. El signo es el de la Pascua de Jesucristo. Ahí ponemos nuestra mirada y ahí le pedimos al Señor que nos permita estar en alianza de amor con Él para que corredentoramente con la fuerza de salvación de Jesús, nosotros con nuestras pequeñas y humildes ofrendas podamos dar una mano a la tarea que Dios tiene de llevar sobre sí la carga y el peso de la redención del mundo desde la cruz. Ese es el signo, ese es el lugar, la fuerza de la salvación está en la Pascua de Jesús.